Bueno señores, como si no hubiera muchas cosas que hacer en este país, el director del Intran le hace swing a todo, yo no entiendo esa vaina, Milton Morrison le hace swing a todo, y hasta cualquier cosa descabellada y fuera de la realidad, fuera de su, o sea, con propuestas de total, con total ausencia de sentido social, sobre todo de sentido común. ¿Qué hace cualquier persona encumbrada en la vida como el director del Listín Diario, Miguel Franjul? ¿Por qué digo, por ejemplo? Bueno, ¿qué digo? Es que el director del Intran ha mostrado interés positivo, con mucha positividad a la propuesta realizada primero por el Listín Diario y acogida, como Gallo Loco también, por más de 20 sindicatos del sector del motoconcho, ¿no? No del motoconcho general, pero de transporte, ¿no? Indicando la probabilidad de prohibir la circulación de los motores para reducir asaltos en horas de la noche. Según coinciden, ¿verdad? El director del periódico, Miguel Franjul, y la Confederación, sí, Confederación Nacional de Transportistas de Pasajeros y de Cargas de República Dominicana, con un nombre larguísimo que no puedo, no puedo ni siquiera pronunciar. El horario, en ese horario, es cuando surge un menor tráfico, provocando mayor vulnerabilidad para los ciudadanos. Entonces, dicen que por lo que limitar el uso de las motocicletas durante esas horas podría reducir significativamente su empleo en actos delictivos. Entonces, esto es acuñando, ¿no? Acuñando yo una de las párrafos que escribió el director del Listín Diario, Miguel Franjul. Entonces, Milton Morrison se comprometió a revisar esta visión, asegurando que lo aplicaría si es considerada de beneficiadora para incrementar y fortalecer los niveles de seguridad. Imagino que los niveles de seguridad, porque en el artículo no termina de, tú sabes, no completa la palabra. Dice él, literalmente, me comprometo a revisar esa medida. Ahora usted puede estar seguro, él hablándole, ¿no? A Miguel Franjul. Puede estar seguro de que si es una medida que va en la dirección de garantizar mayores niveles de seguridad ciudadana, nosotros vamos a resolutar cómo entrar en esa actitud. ¿Qué usted tiene que considerar nada si es una medida absurda y clasista la que propone el señor Miguel Franjul? A ver, ¿cuáles son las horas de mayores actos delincuenciales? ¿De la día de la noche en adelante? ¿En serio? Esas son las horas. No es en el día donde hay mayores clientes en la calle para los atragadores. No es ahí donde hay más posibilidades de crimen. La gente se cuida. A excepción de la gente que trabaja en restaurante y ese tipo de cosas que sí, se mueve con suma dificultad. O sea, usted lo que va es, a gente como esa que tiene su motorcito o la compañera de trabajo que trabaja en el fast food y que se va ahí con el compañero que la está llevando, usted le va a prohibir la circulación a esa hora en el motor. Eso es lo que usted va a hacer. ¿En serio? A las 10 de la noche, a las 11 de la noche, los tigres están rulay disfrutando lo que consiguieron en el día, atracando. Bebido, armado con cuartos, dándole patocos, oliendo el perico y haciendo de todo. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí de que esa medida va a paliar nada? No va a paliar nada. No va a paliar absolutamente nada. Es un disparate de un señor que lo dice seguro sentado en un campo de golf, reflexionando sobre lo que le conviene más a este país desde un campo de golf. Y que parece que no ve. Mira cuáles son las cifras que nosotros leímos aquí con el parque vehicular en República Dominicana. ¿Cuáles son la mayor parte de los vehículos que hay en República Dominicana o motocicletas? Por supuesto que si la mayor parte de vehículos son motocicletas, los actos de delincuencia se cometen en motocicletas porque el vehículo es lo más accesible para todo el mundo, inclusive para los delincuentes. Entonces, por favor. Y Milton Morrison dice que sí. Que él lo va a evaluar. Para no quedar mal con el director del itin diario. Que cualquier disparate, cualquier cosa que se le ocurra, por un director del itin diario que sea, hay que aplaudírsela. No, y eso cuando dice Milton Morrison de que, y sí, tiene mucho sentido, porque ¿qué hace un agente en motocicleta a las 10 de la noche? No debería estar usando ese tipo de vehículos después de las 10 de la noche. O sea, en franca violación a la libertad de cada una de las personas. Primero, uno anda en el vehículo que uno quiera. Estamos en un país libre, ¿no? Y que tenemos una constitución ahí que nos garantiza esa libertad de movilidad. A menos que no haya un estado de sección, un decreto de toque de queda. Donde tú prohíbas la circulación de todo tipo de vehículos para no discriminar. No, porque entonces aquí el asunto es que, no sé las intenciones del itin diario, y creo que una, porque el itin diario viene tiempo insistiendo con esto. Y yo no creo que sea una iniciativa, puede ser una iniciativa de su director, pero debe tener el apoyo de sus dueños. Y hablo de los corripios. No pueden oír motor cerca cuando están corriendo por su casa. Hablo de los corripios, parece que no quieren motores. Pero esto, todo esto... No, pero no están los corripios, hay nada más. ¿Cómo? Los RISEC, hay más gente, no solamente son ellos. No solamente están los corripios. No, pero es en el listing diario, que es el listing diario que está insistiendo hace tiempo con esto. Y no sé si se están dando cuenta que le están haciendo el juego a los sindicatos de transporte público. Que hay que decir que, no solamente aquí, los sindicatos de transporte público son unos organismos peligrosos en todas partes del mundo. Son peligrosos. Son comparados con mafias. La historia la tenemos ahí. Recuerden que aquí el difunto Pepín, Radamé Gómez Pepín, le llamaba que eran los dueños del país. Y ya tenemos a uno en el Congreso. Que me cae bien, pero está en el Congreso. Antonio Marte. Que casualmente... Y el presidente del Senado. Ah, el presidente del Senado. ¡Wow! Dime, dime, nene. Y el que era director del Intran. Es decir, están... Poco a poco, no se sorprendan que en un tiempito para acá tengamos un presidente que surja de ahí, de esos sindicatos. Nuestro Jimmy Hoffa en la presidencia. Nuestro Lula, pero de ese sindicato. Hay un problema, hay un tema. Bueno, hay un tema. Pero mira, yo digo que le están coincidiendo con la lucha de poder que hay entre esta organización, estas organizaciones de transporte público, que son bastante poderosas, y la reciente creada organización sindicato de motoconchista. Que es un fenómeno... Pero ahorita lo confundimos, los motoconchistas no pueden apoyar eso. No deberían. Son los más afectados. Son los más afectados. Son los más afectados. Y hay una lucha de poder entre esos dos sectores, y Antonio Marte, que ha llevado la voz cantante en esto, alertando de que es satanizando a los motoristas y todo. Yo recuerdo... Eso es un pacto de delincuentes, todo. Mira, en una noticia de hace un año, algo así, Antonio Marte dice, mira, los motoconchistas en los corredores es un peligro público, y solamente en República Dominicana se puede dar ese caso de que los motoconchistas estén dando corte de pastelito, como le llamamos, en un corredor de tanto riesgo, y con autobuses de 90 pasajeros. Eso era una discusión que tenía Antonio Marte, porque quería que sacaran a los motoconchistas de la ruta de la Núñez. Si no, y con Atra, exacto, no funciona con Atra. Él decía que era una competencia desleal. Entonces, toda esta insistencia de Listing Diario, y también ese apoyo, vamos, de Milton Morrison, no solamente cuando dice que, sí, vamos a revisarla, sino cuando dice, y es verdad, o sea, ¿qué hace una persona trasladándose a un motor de dos ruedas a las 10 de la noche? ¿Qué hace un hombre que tiene como único medio de transporte su motor, que es lo más barato, cuando a la niña se le pone mala y va con su madre ahí atrás, llevando a la niña en brazo a las 12 de la noche? No, es que me da la gana, me da la gana salir a las 10 de la noche en mi motor, me da la gana, o sea, entonces, el asunto es que aquí vemos el acercamiento que tuvo Milton Morrison con Antonio Marte, que parece que se entendieron muy bien, para que se entendieron muy bien, cosa que no pudo entenderse con Jochi Gómez, recuerden, ¿ah? Y yo digo, Conata tiene tiempo ya tratando de boicotear las rutas de los motoconchistas, o sea, tenemos que estar pendientes de eso. La justificación que dan es la delincuencia, ah, pero, o sea, nosotros, el ciudadano y el contribuyente que paga gran parte de sus ingresos para tener organismos de seguridad que funcionen, entonces nos dicen, aparte de que le pagamos un buen dinero, nos dicen entonces a nosotros, no, la solución es que usted tenga que limitarse a salir de 10 a 6 de la mañana en un motor, así lo cuidamos mejor. Esa es la solución. O sea, ¿hasta dónde van a llegar entonces? Sí, porque van entonces a empezar a prohibir más cosas. Yo recuerdo que en Santiago, por ejemplo, hace unos cuantos meses, y yo no sé si eso está todavía en vigencia, pero querían prohibirlo, lo prohibieron a los motoristas que utilicen... Pasa montaña. Pasa montaña, sí. Vamos, pasa montaña. Y yo decía, pero, vamos, los motoristas, por ejemplo, que trabajan en los deliveries, los mensajeros, estamos en un país tropical, con un sol infernal. No, y que si tú no te cuidas, te da un cáncer de piel. Entonces, tranquilo. Vamos, para que no me confundan a mí con un delincuente, entonces yo debo pasar, o sea, quemar mi piel. Los motoristas que duran mucho tiempo en las calles, por eso usted lo ven, que andan con unos abrigos en pleno sol, para cuidarse. Es lo mismo que un invierno en Nueva York, por ejemplo. Claro. La gente usa pasa montaña, es para cuidarse, para no quemarse la piel. Entonces, o sea, el trabajo de la policía es dar con los delincuentes. Dar con los delincuentes. Y no como hace mucho policía que los apadrinan. Entonces, con el asunto de, vamos a ver, o sea, ellos dicen, no, se va a solucionar el asunto de los atracos en motocicletas y prohibimos que las personas anden en motocicletas de 6 de la tarde, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo digo esto, pero el delincuente que anda en una motocicleta, cuando comete el crimen, se supone que lo hace sin vigilancia, sin patrullaje alrededor. O sea, lo va a hacer como quiera. Pero claro que lo va a hacer. Lo va a hacer como quiera. Ahora, el que va a estar limitado de salir es el ciudadano, que va a tener una prohibición y que va a tener que comprarse un vehículo, entonces, para poder hacer sus dirigidos ahora. Es hasta contraproducente, porque la mayor parte, mucha gente, mucha gente, en ciertos sectores, a partir de las 6 de la mañana es que salen para los trabajos. Vamos a los que andan a pie, en los barrios. Vamos a decir en los barrios, la parte alta. Vamos a los barrios, la parte alta. De las 5 de la mañana. 5 y pico de la mañana, 6 de la mañana. Yo veo en Cristo Rey, yo veo un sector popular, populoso, y yo veo que yo he visto atracos a las 6 y pico de la mañana. Entonces, ya pueden circular. A las 6 de la mañana es que ellos empiezan a trabajar. A las 6 de la mañana, cuando está aclarado, empieza a aclararse, ¿no? Ahí es que ellos empiezan a trabajar. No, es que ustedes tienen que hacer una política pública, de seguridad efectiva. Eso es lo que se tiene que aplicar y ya. Y ese maldito disparate, men. Pero parece que atracaron a un familiar, a alguien cercano de Miguel Franjul, que le afecta y parece que está traumado y no puede oír el sonido de un motor. Para eso hay terapia psicológica. Para eso, ¿verdad? Y la mayor parte de las personas que atracan, que son pobres, no tienen 5 de cuarto para pagarse una terapia psicológica. ¿No entiendes? A ti y a mí, que nos han atracado varias veces. Pues mira, yo no puedo pagar, no me podía pagar eso. Entonces, vamos. Y este maldito disparate, señores. Y un funcionario que le pagamos nosotros en nuestro cuarto, haciéndole swing a un absurdo de propuesta. Repito, clasista. Porque es una propuesta clasista. Bueno, es más, a veces ni pienso que es clasista. Es absurda del todo porque... Y los tipos que andan en su Harley Davidson. Por ejemplo, los tigres que andan en ruta, que hacen ruta de Harley, que tú lo ves, pasan los miércoles por Arroyo Ondo, muchísimos, haciendo muchísima bulla. Y esos tigres, entonces, a las 10 de la noche también, tú le vas a prohibir el... O ahí no lo vamos a... Ahí vamos a discriminar positivamente porque anda en Harley y no atraca. No, no. Dice que hay motocicleta. O sea, todos. Ah, bueno. Es una prohibición para todos. Esto... Pues no, pero es que no entiendo. Vamos a ver, hay muchas personas que, como tú dices, empiezan a trabajar a las 5 de la mañana y se sirve de este tipo de transporte por la deficiencia de transporte público que tenemos en el país. Pero también las personas que salen de su trabajo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, que son muchas, y cada vez son más. Claro, porque crece la... Claro, entonces, esto... Negocios. Claro. ¿Beneficia a quién? A los sindicatos esto, a los Uribe, a los Juvieres, a los Martes. Esos son los que benefician, realmente. Y es que yo... Tienen tiempo diciéndolo. Los motoconchistas no están haciendo una competencia desleal. Y ahora coincide con esta insistencia del listing diario de su director. Y la respuesta... Dios mío, totalmente desconectada de la realidad dominicana. O sea, el director del Intran le está diciendo a una población, un parque vehicular de 3 millones y medio de que, vamos, toque de queda para ustedes, desde las 10 hasta las 6 de la mañana. ¿Eso es posible? ¿Qué hacen 3 millones y medio de ciudadanos dominicanos andando después de las 10 de la noche en una motocicleta? Oye, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? 3 millones y medio. Sí, porque es el potencial, exacto, es el potencial. Vamos a ver en las provincias... ¿Cómo es que se mueven? Vamos a ver en la provincia, todo el mundo es que se mueven motores. En motores. Vamos a prohibirlo allá. Oye, pero ¿qué es que hay así? Y son gente que están manejando las cosas públicas, Dios mío. Sí, pero el director de... Mira, Maracayo, pero está bien. Milton Morrison lleva ahí uno de las subfundazos, pero también el director de un medio de comunicación masivo que se despache con esta maldita vaina y que sea el abanderado de eso. Pero tú sabes que... Mira, eso denota un desprecio por la clase... Pobre, del diablo. Franjul dijo que llevó esta propuesta a Hugo Veras y que sí, que Hugo Veras también la vio positiva y que la iba a presentar en el consejo, pero que bueno, después no se pudo porque pasó lo que pasó. Pero para que tú veas... O sea, nadie puede decir a este señor, pero eso es absurdo, ¿cómo no? Claro. Eso es absurdo, señor. ¿Por qué se ponen de lambones? ¿Por qué que se ponen de lambones? ¿Por qué no se le puede decir en la cara? Si mire, don Miguel Franjul, vaya menos al campo de golfe según usted graba su programa y baje la realidad. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y cuando usted baje la realidad, pues compárela ahí con el medio que usted dirige porque usted no está en Londres, tampoco no en Londres. Usted no está en Singapur, que es un estado que se puede dar el lujo de esa vaina porque todas las cosas funcionan. Y no es necesario hablar de democracia ya. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!